Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio de la comunidad de Barranca Bermeja. Les cuento que en las últimas horas las autoridades dieron a conocer en rueda de prensa la captura de un hombre de 18 años de edad, quien sería al parecer la persona responsable del homicidio de una mujer de 22 años en el barrio El Cerro, Comuna 4 de Barranca Bermeja. Según información, en medio de una riña, esta mujer recibió una herida con arma blanca. Fue llevado a un centro asistencial de este sector de la ciudad, pero debido a la gravedad de esta herida, fallece. El coronel de la policía dio detalles acerca de esta captura. Sí, desafortunadamente se habían dispuesto todas las actividades necesarias para tener cubrimiento en torno al evento, en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad. Logramos hacer una captura de una persona con las características de las cuales había cometido el hecho. Es un joven de 23 años y en este momento ya está puesto a expedir de la fiscalía. María Fernanda Barajas, de 23 años de edad, habría llegado a la ciudad de Barranca Bermeja este fin de semana a celebrar el Día del Amor y la Amistad junto con algunos familiares. Ya en horas de la madrugada, pues al parecer se presenta una riña en donde pues ella resulta herida y lamentablemente fallece en un centro asistencial. Así lo dieron a conocer las autoridades. Desafortunadamente en horas de la madrugada se presenta una riña donde resulta herida inicialmente una femenina con una, a quien le causaron una herida con arma blanca a la altura del cuello. Desafortunadamente pues a pesar de que fue llevada al centro médico El Castillo, pierde la vida pues por la gravedad de las heridas. El joven de 18 años ya fue puesto ante las autoridades competentes, o fue llevado ante las autoridades competentes para definir su situación jurídica. Esta es la información que tenemos acerca de la captura de esta persona, de esta riña donde muere esta mujer de 23 años de edad. Sigan ustedes con más desde el estudio.